Este fertilizante es efectivo, sirve tanto para plantas como para cultivo de hortalizas y demás. Es una aloe vera, las pencas de aloe vera más bajas que están un poco dañadas las puntas y ya de camino la aligeré y voy a hacer fertilizante con ella. Por cada medio litro de lo que se ha licuado de esto, que le he quitado como veis las espinitas de los lados, las puntas y ahora lo hago, lo corto en pedacitos pequeños, se licúa, se tritura y demás y se le pone por medio litro 10 litros de agua y eso es para usarlo en el día. Es un fertilizante natural y como veis no tiene nada, ningún aditivo añadido. Mira, bueno, esto se usa como sabéis en cosméticos, el interior del aire, también se puede usar incluso para quemaduras. De hecho a un sorinillo mío le cayó el aceite, se le echó rápido y no tuvo secuelas, pero bueno, hay remedio, únicamente hay que llevarlo al médico y hay que hacerle las revisiones que tenga que hacer si se le ve algo. Pero él tuvo suerte, no le llegó a profundizar el aceite y la aloe vera le estuvo rápido. Veis, es muy gelatinoso, muy pegajoso, pero es muy bueno para piel y para estas cosas. Mira, este resultado son los 500 mililitros de aloe vera, las casas que enseñé antes daban para mucho más, como para 3 veces, o sea, 30 litros, los otros se los llevan mi padre para el campo. Bueno, esto se usa en el día, como he dicho, podéis usar garrafones de 5 litros de agua, los vertéis en dos partes iguales y los removéis bien y los usáis, listo, no necesita nada más, ¿vale? Bueno, si os ha servido de utilizar, si queréis seguir comentando vídeos y queréis que os lleguen notificaciones, pues dadle a la campanita, al like y nos vemos.